Mucho más que muebles, mucho más que decoración. Si buscas la armonía de tu casa, si quieres iluminar la vida en tu hogar, o si el confort es importante para ti, nos necesitas. Porque en Canifer Decora contamos con más de 500 metros cuadrados dedicados al mueble. Descanso y decoración, todo ello pensado para ti. Muebles, decoración, confort, colchonería, papeles pintados y un sinfín de posibilidades que harán de tu casa un lugar único y, sobre todo, a unos precios increíblemente bajos. Solo lo conseguirás aquí. Ven y visítanos. Canifer Decora. El polígono industrial El Tomillano. Nave 66 al monte. Canifer.com Camifer patrocina este espacio. Con rayo de sol. Canifer.com Los caminos que van a la unido. que se dan de gente en la Navidad. Para ver a los patos que han nacido, para todo el mundo de la Navidad. Para la cabeza, con los canines, con la pereza, sin más moriré, con el grito unir su voz. Si no están ligados, para el glito unir su voz, para loshingo, para el glito del jono. Si no están ligados, para el glito unir su voz, para las pereza, sin más moriré, para el glito de jono. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amen. El Señor, tengo vosotros, hermanos. Bienvenidos, hermanos cerebrales, cuarto, domingo y el viernes. El Señor, preludio ya de Jesús que quiere nacer en todos y cada uno de nosotros. Que quiere renovarnos interiormente y quiere que nuestro corazón sirva, devorada, detienda, para dejarnos llevar con la fuerza de su gracia y de su espíritu. Antes de comenzar esta iglesia, en el cuarto único momento, vamos a reconocer con humildad que somos pecadores y implorando Dios su misericordia antes perdida. ¡Gracias! 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 tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del año hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Segundo Libro de Samuel Cuando el Rey David se asentó en su casa y el Señor se hubo dado el reposo de todos sus enemigos y de alrededor, dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cerro, mientras el arca de Dios habita en mi alianza. Natán dijo al Rey, ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino estas palabras del Señor en el año. Ve y habla a mi fiermo David, así dice el Señor. Tú me vas a construir una casa para morar a mi amor. Yo te tomé despacitado del altar para el rebaño para que fuera jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado a donde quiera que a él. He suprimido a todos sus enemigos ante mí y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en el fin que no quiera. Ni le hagas mal daño como antaño cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado los reposos de todos sus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y recuerde con tus padres, yo solicitaré descendencia tuya después de mí. Al que salga de tus estrellas, tu reaccionaré en tu reino. Yo seré para él tu padre y él será para mí un niño. Tu casa y tu reino se mantendrán ciertas mil veces ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que quiera cantaré eternamente. Tan querido de Dios. Sellé una alianza con mi hermana, curando a David . Te juntaré un linaje perfecto, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente en mis rencoros heroes. Él mismo bagado, tú eres mi padre, dios, mi roca salvadora, le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será esta, cantaré eternamente. Segunda lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, al que pueda acolir, sólo consolidamos según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que nos damos conforme a la revelación de mis fe, manteniendo el secreto durante siglos eternos y manifestando ahora mediante la textura profética, dado con él según disposición del Dios eterno para que toda la gente llegara a la obediencia de la fe. A Dios, unicundad, por Jesucristo, la gloria por los negros de los santos. Amén. Palabra de Dios. Amén. 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 Entrados y adentrados en el segundo libro de Samuel, que comienza en este Eucaristía, que el reino de la vida se mantendrá siempre firme ante el Señor. Esa profecía de Samuel, del reino de la vida, está aquí en tronco directamente con el anuncio a María dicho por el ángel. Nacerán muridos y le pondrás a Jesús, será grande porque es el Hijo del Altísimo y reinará libre sobre la casa de Jacón para siempre porque el Señor Dios le dará el tronco de la vida de su Padre. Un reino que San Pablo los Romanos apunta de forma personal y pone de manifiesto que el misterio, la gran pregunta, el gran interrogante del hombre a lo largo de toda la historia, ese secreto que se ha mantenido siempre oculto, se hace realidad y se manifiesta en el propio Jesús por designio de Dios, revelación del Padre y sobre todo, saniduría para todos aquellos que lo buscan humildemente de corazón. De ahí, que en este domingo cuarto, el Señor, al igual que hemos escuchado la primera lectura, don Natán y David, habla de hacerse un templo al Señor. Ese templo sea mucho más personal, más directo de lo que nosotros pensamos. Ese anuncio del que el Evangelio de Lucas pone de manifiesto para todos y cada uno de nosotros, sea un anuncio para ti y para mí. Que nos podamos identificar con María la Biblia y la pregunta y ese anuncio vaya directo a lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Hemos tenido un tiempo gradual y escalonado preparándonos para este momento. Hoy, Dios pide permiso en nuestro corazón porque quiere hacer morada en ti y en mí. Hoy, hoy, venga en la puerta de nuestra vida porque quiere habitar en cada uno de nosotros. Hoy quiere encarnarse como se encarnó en el seno de María. Hoy quiere convertirlos en sagrado propio y custodios de su vida, como lo hizo con María. Porque se han fijado en nosotros. Porque ha decidido hacerse uno con nosotros. No porque sean ni mejores que todos los demás. Nuestra vida siempre hay luz y sombra. Sino porque por pura gracia, por puro amor, Dios se ha pagado, se ha fijado en ti y en mí. Quiere caminar en nuestra propia existencia y hacerse uno contigo y conmigo en el caminar que conoce a Dios. Antes de ese interrogante, antes de esa pregunta de Jesús, estamos dispuestos a abrir de la puerta del corazón, como lo hizo María. María dijo, he aquí la esclava del Señor, haga servir según tu palabra. Y en esa esclavitud, encontró la libertad. Somos nosotros también. Aquellos con la puerta para decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Que tu palabra se encargue, que tu palabra diga en mí, que pueda descubrir siempre lo que tú quieres en cada momento. En mi vida, sea un dejarse llevarnos la puerta del Espíritu como en fuera de tu madre, para caminar siempre en tu presente. Somos capaces de defender y esclavizar nuestra vida, dejando que Él viva y nos otorgue la libertad a cada uno de nosotros. Hemos preparado tiempo, nuestro corazón, nuestra existencia, para que la luz de Dios, que es el mismo Dios el que nos ilumina, pueda vivir y morar en nuestros seres. Todavía estamos a Dios. Todavía podemos, en esta Eucaristía, pedirle al Señor por medio de su Espíritu, que no se ayude, recibimos que todo lo que hay de jorgorio, de lamentación, de asuntos externos dentro de la Navidad, no apague ni ilumine la luz que quiere vivir e iluminarlo en nuestros corazones, sino que sea Dios el camino central de nuestra vida y podamos gozar en su presente como Mariel lo hizo, pidiendo que more, que viva y, sobre todo, que aquí estamos para que Él pueda nacer en nuestros corazones y nosotros convertirnos en ese templo que David quería realizar y, sobre todo, en el secreto escondido, que al ser iluminado y transmitido por nosotros, porque lo llevamos dentro, seamos capaces también de contagiar y de dar lo bueno a hacer a todos aquellos que necesitan una palabra, una luz, una mirada, un gesto determinado de que Dios lo ama y quiere vivir y morar tan bien. Confesemos de nuevo, creen en Dios, Padre, y con nosotros. Amén. 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 para que encuentren en los demás solidaridad, comprensión y ayuda y mitiguen su dolor y su nostalgia, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Navidad del Señor, para que vivamos esta fiesta con sentido cristiano, en convivencia fraternal, roguemos al Señor. Todo ello lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 participamos del cuerpo y sangre de Dios. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia excedida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo José, nuestro bispo E.P. Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarán su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto tu misericordia. Amítenos a contemplar dados de tu rojo. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su hermoso San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por el Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, poder y ver a ti, Dios Padre y poder, en la unidad del Espíritu Santo, todo gloria por los siglos de los siglos, dirijámonos al Padre con las palabras que el Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros los reyes, hágase lo con tu corazón, y también para los del cielo, danoslo en nuestro mal, y cada día, perdonad nuestra sorpresa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédelo la paz en nuestro Dios, para que, te haya ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de todas nuestras naciones, mientras esperamos una gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que distinta a tu amor, la paz os dejo, y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu misericordia, y concorde a tu palabra, concédeme la paz y la vida, tú que vives, y rey, por los hijos, de los hijos, la paz del Señor, de siempre, como vosotros. Daos, como el mal. Señor Jesucristo, que distinta a tu amor, la paz de todos los pecados, que distinta a tu amor, que distinta a tu amor, Amor, amiguita de amor, amoras, brillas, de amor. Este es el Cordero de Dios que invita al pecador, dichosos invitados a la cena del Señor. Amor, amiguita de amor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oremos! ¡Suscríbete al canal! 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 Tintón con rayo de sol